Creo que está el doctor López Ávila, que no es también un hombre de aparecer mucho en los medios, pero le queremos agradecer especialmente la gestión de Mariana Romero para abordar qué tema, Mariana. Y vamos a abordar qué tal, cómo le va, muy buen mediodía, Omar. Es un tema que a mí por lo menos me interesa mucho, porque vamos a hablar de robos, ¿sí? No vamos a hablar de homicidios, vamos a hablar de robos. Cuando la justicia investiga robos, por lo general, si llegan a juicio, llegan por robos en particulares. Acá estamos hablando de muchos escruches. Sabemos que escruches es entrar a robar cuando no hay habitantes, no hay morados, no hay nadie en la casa. Lo que el doctor Diego López Ávila, el fiscal López Ávila, la conclusión a la que ha arribado, es que acá en Tucumán hubo lo que él llamó una industria del escruche. Entonces, él siguió la actividad delictiva de esta presunta banda y ahora lo lleva a juicio, además por asociación ilícita, y pide penas que son altísimas para el delito de robo. Entonces, es como una construcción investigativa que no es muy frecuente en la provincia. Se está desarrollando el juicio contra la gata Lizárraga y el fiscal es la persona que está acusando. Cuéntenos, ¿de qué se trata este juicio? ¿De qué acusa esta banda? ¿Cuántos son y qué penas pide más o menos? Bien, bueno, muy buenos días para todos, antes que nada. Bueno, básicamente lo que acá estamos acusando en este juicio es que un grupo de personas, de cordobeses y tucumanos, se asociaron cometiendo diversos hechos delictivos. Y bueno, dentro de lo que es la jurisdicción de esta provincia, en lo que me toca, capital, básicamente que han cometido 12 asaltos a viviendas. Hubo persecuciones policiales que de hecho terminaron en el secuestro de vehículos, que se logró acreditar que habían sido utilizados por los mismos. Y el delito de asociación ilícita, que era lo que vos referías, Mariana, recién. Pero es poco frecuente, es muy difícil de probar. Sí, es muy difícil, lógicamente, porque sobre todo en este caso hubo una aceitada mecánica por parte de los integrantes de la banda, obviamente para no poder ser detectados. Venían de la provincia de Córdoba en vehículos que intercambiaban, se han intercambiado 18 vehículos en menos de 6 meses, para que la policía casualmente no los conocía los vehículos, y de esa manera se iban deshaciendo y cambiaban de vehículo y cometían los hechos que se le atribuyen. Usted dijo ayer en su alegato de apertura que se llegaron a robar 50 millones de pesos cuando el dólar estaba... Mariana, así es. A la actualidad, si lo llevamos, digamos, haciendo un cálculo de grandes rasgos, estamos hablando de 250 millones de pesos. Actuales. Mariana... Mariana me está llamando del estudio Omar Noble. Sí, Omar, lo escucho. Disculpa al doctor Diego López Ávila, nos vamos con una información de último momento urgente. Ariel Gustavo. La Corte Suprema levantó la suspensión de las elecciones que pesaban sobre la provincia de Tucumán. Reiteramos, la Corte Suprema de Justicia acaba de levantar la suspensión de las elecciones en la provincia de Tucumán. Ya vamos a dar pormenores de esta decisión que ha tomado la Corte. Bien, reiteramos, 12 horas 48 minutos, estamos en vivo en los primeros a través de América. La información llega en calidad de urgente y la amplía Ariel Gustavo Guerra. El comentario de Álvaro Urán, le pedimos un minuto al doctor Diego López Ávila. ¿Qué significa esto? Que ya el gobierno de la provincia está habilitado para convocar a nuevas elecciones. Claro, una vez que el gobierno se notifique del levantamiento, queda perfectamente habilitado para la convocatoria de los comicios. Con lo cual, es sumamente probable que los comicios se convoquen para el 11 de junio o más. Ya hay más posibilidades que las elecciones sean el 11 de junio. Hay más probabilidades que sean el 11 de junio. Es decir, tiene el tiempo la Junta Electoral de la Organización de las Elecciones Provinciales. Sí, bueno, sin necesitar a los sumos se puede llegar eventualmente a correr un fin de semana. Pero lo que ha interpretado, de nuevo, el fallo de la... Tenemos una causa de fondo. La causa de fondo es por la interpretación del artículo 90. Respecto de si un gobernador reelecto puede ser inmediatamente vicegobernador o no. Ese es el fondo de la cuestión. Ahora, hasta tanto resolver ese fondo de la cuestión, la Corte había interpuesto una cautelar para que no se votare gobernador y vicegobernador en Tucumán. ¿La cuestión de fondo está resuelta? Bueno, parece que por el momento no, pero la cautelar ya está levantada. Porque al haber renunciado Juan Manzur a ser candidato a vicegobernador, bueno, ya aquello que debía ser tutelado, aquella cuestión, digamos, sobre la que no se debía innovar, ha cesado. Entonces, el gobierno se notificará, obviamente, durante el curso del día de hoy y probablemente ya mañana pueda oficializar. Hoy probablemente el gobierno diga, listo, es noticia, es noticia. Nos acabamos de enterar, avisamos que lo vamos a hacer para el 11 y probablemente las formalidades legales operen mañana. Bien, nos vamos. Ahora sí, Mariana, le pedimos disculpa a usted y al doctor Diego López Ávila. Interesante el tema que está abordando, lo escuchamos. No hay problema, no hay problema. Incluso yo le iba contando acá al doctor López Ávila lo que está pasando. Claro, todos los tucumanos estamos pendientes de eso. Bueno, no, lo que hemos quedado y ya como para ir cerrando es que ha sido un negocio, de acuerdo a su investigación, millonario. Actualmente serían 250 millones de pesos. ¿Qué pena se está pidiendo y si va a haber alguna reparación para las víctimas? A ver, les explico un poco. Acá hubo 16 acusados aproximadamente, se cerraron juicios abreviados con 10 aproximadamente, los cuales, además de reconocer que han participado junto con lo que hoy se está acusando, del modo que el Ministerio Público lo hace, ¿Usted tuvo 10 confesiones, doctor, usted? Ni más ni menos, porque lo hacen en el marco de un juicio abreviado. A la vez, algunos de estos sujetos, o creo que la mayoría, han, a más de reconocer y ser condenados, han ofrecido voluntariamente un pago de una suma de dinero para que las víctimas, digamos, de algún modo obtengan una reparación moral. Obviamente que esa suma de dinero nunca llega a cubrir bajo ningún punto de vista esta cantidad, pero hubo esto. Y respecto de los que están en juicio, básicamente se le está requiriendo la pena de 23 años de prisión a Lizárraga, a Miguel Antonio Lizárraga, a la gata, como dices, a Juan de Dios López, que es el hijo del 23 años de prisión también, o un cordobés, que es Luis Carrera, 22 años de prisión, y de ahí sucesivamente los restantes, que son los que han llegado a juicio, que son aproximadamente 5, en total 5 o 6, 17 y para abajo. Para abajo, hasta 5 creo, la más baja, ¿no? Hasta 5, si mal no recuerdo, la más baja. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos, sabemos que estás reocupado. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, yo les voy a recomendar el trabajo de un colega, de Gustavo Rodríguez, si quieren conocer un poco más sobre la historia de la gata Lizárraga, no les voy a contar yo lo que Rodríguez, que es un especialista en policiales, trabaja en la Gaceta, lo pueden leer en la Gaceta, especialista en policiales y en historia criminal de Tucumán, él recrea esta trayectoria de 40 años delictiva, presuntamente, de la gata Lizárraga, que arranca en los años 80, que se fue de la provincia, y que dice Rodríguez, en base, porque él interroga a viejos investigadores, a comisarios retirados, que les dice, ojo, atención, la gata Lizárraga estuvo presa en Europa, cometió delitos en casi todo el mundo, así que yo sí recomiendo al que le interesen los policiales y la historia criminal, vayan a leer las notas de Gustavo Rodríguez en la Gaceta, que son extraordinarias. Bien, Mariana, le pido, le aconsejo algo al aire, porque me gustaría tener la opinión del fiscal, y datos fehacientes. La situación que se viene dando con el tema de la pobreza, la falta de trabajo, el oportunismo, lo que ocurre en los fines de semana, lo que le ocurrió esta mañana a Lisandro Caniz, el robo de su moto, pero por las redes sociales, si seguimos, me gustaría ver también en horas de la tarde algún informe relacionado a cómo se... Si está atado el tema social frente a la delincuencia, a los oportunistas, el robo de bicicletas, celulares, qué información, si tiene alguna estadística, el doctor Diego López Ávila, en algún momento recordamos al doctor Daniel Stofán, Daniel Antonio Stofán, había anunciado como muy platillo que se le iba a dar otra impronta a la estadística de la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos delictivos en Tucumán, después entró en el freezer. Si esto que estamos viendo de hace dos años, esta parte en materia económica, tiene alguna relación directa con los delitos en la provincia de Tucumán. Lo dejamos para las redes sociales. Mariana, muchas gracias. Y ya volvemos.